Cuatro En el marco de la seguridad humana, actividades de prevención, disuasión, efectuamos registro de allanamiento de una finca conocida como el Jardín de Lí, en el municipio de Polonuevo. Allí íbamos por defraudación de fluidos, pero también teníamos conocimiento de la posible ocurrencia de armas ilegales en ese sector. Es así como se hizo el registro y encontramos nueve armas de fuego, entre pistolas, revólveres, escopetas, una réplica de un fusil que también es un arma letal, es un arma traumática, es un arma de fuego. Las personas fueron puestas ante autoridad competente, seguimos en el desarrollo de las investigaciones para establecer la procedencia de estas armas y de las personas que allí se encontraban. Es una investigación que sigue aumentando las actividades de inteligencia y policía judicial en coordinación con nuestra fiscalía y seguimos haciendo la contención de delitos.